La Orden Madre Teresa de Calcuta me invitó hoy, 24 de diciembre, a su gran cena en defensa de los desposeídos. Es una orden que se basa en la hermandad, es una obra cumbre, la de la Madre Teresa de Calcuta, donde hermana todas las religiones, porque ella dice que todos somos hijos de Cristo, todos somos hijos de Dios. Y realmente por el amor que ella le tiene al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hizo su obra cumbre que está en todo el mundo. Entonces ese acto de hoy era en el Colegio de los Sagrados Corazones, de aquí de Madrid, y bueno, y se congregó mucha gente, bueno, en paro, mucha gente que no tiene, porque ellas ayudan al que no tiene, como lo hizo Jesús. Jesús fue Monseñor Rocco Varela, ha dicho acto, el cual también dijo unas palabras de amor, de paz, de energía, pues, para que las personas se sustenten con la fe, con la fe cristiana, que es lo único que sustenta. Y yo, claro, como el mismo Jesús, que se llenaba de alegría, de sorpresa, de emoción, cuando veía gran fe, yo también, porque yo realmente sentí que esa gran obra de la Madre Teresa de Calcuta es una obra magna, que, bueno, que abarca todas las religiones, todas las culturas, porque ella dice que todos somos hijos de Cristo, hijos de Dios, con nuestro hermano mayor que es Cristo, y entonces, que todos tenemos que buscar a Dios, y es cierto, los evangelios son para buscar a Dios, y los evangelios son para todas las culturas y religiones. Pero hoy fue tan emocionante ver en esa gran comida personas de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las clases sociales, porque todos estaban representados. Bueno, claro, evidentemente, las de las clases sociales altas sirven, ¿no?, servían a las personas desposeídas. Un gran ejemplo que dio Jesús, porque dice que todos somos hijos de Dios, Dios no excluye a nadie. Y claro, en estos tiempos tan difíciles, donde a las personas se les hace difícil creer en Dios, porque viven en situaciones tan difíciles, pero tienen que agarrarse al evangelio de San Pablo, donde Pablo dice que cuando estamos en situaciones difíciles, Dios está más cerca de nosotros, porque nos identificamos más con Él. Bueno, realmente, yo estoy emocionadísimo, se me nota, de todo lo que vi a los efectos de fe, de amor, de caridad, de cariño, de hermandad, en la Orden de la Madre Teresa de Calcuta. Se celebró una gran misa cantada, como una reflexión de paz para el mundo. Y bueno, elocuente, entonces a la despedida, bueno, ellos entregaron unas mantas y entregaron unos bolsos para las personas. Porque claro, actualmente, este mes se están haciendo unas temperaturas muy bajas en la ciudad, en Madrid, y hay muchas personas en la calle, lamentablemente. Muchas gracias por su atención, le habla Carlos Alberto Acosta Suárez, de la Biblioteca Nacional de España, del Instituto Cervantes, de la Biblioteca de Cataluña. Es una reflexión. Gracias por siempre. Atención. Gracias. 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 Gracias.